Gracias. En la licitación se ha podido conseguir un vehículo que reúne todas las características para poder realizar un buen servicio de patrulla policial. Es un coche híbrido, con lo cual va a ser más efectivo, más ecológico, va a contaminar menos y, en definitiva, va a ser operativo para dar un buen servicio público, que es de lo que se trata. No sé qué más añadir a José Luis. Hace muchísimos años, cuando gobernamos la otra vez, en el 2007, implantamos bonificaciones en la ordenanza para vehículos eléctricos y vehículos híbridos. Había quien decía que era una tontería hace muchos años, porque no había. Hoy también somos innovadores. Es el primer vehículo dentro de la flota de vehículos municipales, en este caso un vehículo híbrido, respetuoso con el medioambiente y creo que es a tener en cuenta. Y bueno, que dure mucho, que le sirva a la policía, que es lo que tiene que hacer y que sirva a la ciudadanía, nada más. Y nada, en cuanto a características, pues deciros lo que decía Rafa. Es un vehículo que se utiliza mucho en muchas plantillas de policía municipal, un vehículo muy adecuado para la conducción, para callejear y que tiene todas las prestaciones que tiene que tener para atender a la ciudadanía, nada más. ¿Cuál ha sido el coste del vehículo? El coste ha sido prácticamente 27.000 euros, con todos los elementos, luces, óptica, acústica y todos los elementos, algo menos de 27.000 euros. Y nada, pues solamente añadir que la flota de vehículos de policía estaba muy anticuada y bueno, pues ahora metemos un elemento nuevo, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Así es que a ver si es posible que al año que viene podamos incorporar uno más y así poco a poco ir renovando esa flota. En general, toda la flota de vehículos municipales es un auténtico desastre. O sea, es todo viejo, obsoleto, pero me da igual los coches de policía, que si hablamos de los camiones de obras, de los camiones de recogida de residuos, de las furgonetas que utilizan las cuadrillas. O sea, es todo, todo, todo un desastre. Entonces, bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo importante en, mejoramos el año pasado, a principio de año, el autobús municipal. Ahora este coche de policía y vamos a intentar en los próximos meses ver si podemos abordar la compra de un camión de recogida de residuos sólidos nuevo y también de un camión de obras que sabéis que el que teníamos se quemó y entonces estamos en camión de obras. Ahí vamos. Vamos a ver hasta dónde podemos estirar el presupuesto para ir dando salida a estos problemas. Se han incorporado también las motos, ¿no? Pero esas motos ya las teníamos. Sí, porque estaban aparcadas en algún sitio porque le faltaban baterías o algo por estilo. No, a ver, se han incorporado ahora al servicio diario porque es época estival. Entonces, las motos en época estival es mejor patrullar en moto que no en coche. Y en invierno han estado aparcadas porque, evidentemente, hace mucho frío en esta zona nuestra para poder patrullar. Entonces, debido a que han estado paradas ese tiempo, se les ha descargado las baterías. Se ha hecho también un gran esfuerzo por parte de la corporación para poder ponerlas en uso y ahora mismo las estamos usando y estamos dando un buen servicio, que además es muy operativo porque ahora, con los eventos culturales que tenemos en este verano y eventos deportivos también que tenemos ahora, pues podemos dar un mayor servicio, volvemos a lo mismo, a la ciudadanía y que la gente esté más contenta y tener una mayor presencia policial en las calles, que también es importante. Y bueno, ese es el motivo de la incorporación de las motos a la policía. Yo sí que te voy a preguntar, no sé, José Luis o Elena, con la incorporación de los agentes, ¿estaban encima de la mesa recuperar el turno completo de las 24 horas? ¿Sigue en pie? ¿Hay alguna previsión? Sigue en pie. La situación ahora es que los agentes que están en prácticas, que tienen que hacer un periodo de prácticas, que corrígeme Rafa, creo que son 300 horas, cuando cumplan esas 300 horas y ya entren a tener capacidad para hacer cualquier tipo de servicio, pues replantearemos la recuperación de los tres turnos. Hasta ahora ha sido imposible, porque estábamos prácticamente al 50% de la plantilla. Entonces, una vez que estabilicemos la plantilla y la dimensionemos con capacidad para hacerlo, pues intentaremos otra vez retomar esos tres turnos. Esa es nuestra intención. Gracias. 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 Gracias.